Agustín Agustín, mira, que no sabía yo qué hacer este verano, digo, esta Semana Santa, y no sé si voy a ir a la Pascua, es que me están diciendo, voy yo a la playa con mis amigos, y me da que voy a ir con ellos, no sé qué hacer, Agustín, que si voy a la Pascua, voy a la playa, Agustín, no sé qué hacer, no sé. Actúa como un cooperador, espabila. ¿Cómo no vas a saber elegir entre la Pascua o la playa? La Pascua, muchachos, pero tú mírate, tanta forma, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. No, Dios. ¿Estoy a vivir con tus padres? Sí, claro. Bien, la familia es lo primero para un cooperador, pero también la Semana Santa es para acá. Ah, mayores, tranquilo. Mira que tienes que cuidarte, va mal vestido, así no se puede ir en Semana Santa por ningún lado. Tú sabes que para un cooperador, la Pascua... Sí, ya lo sé, me gustaría ser como tú, pero es que no puedo. Ah, tú tienes que ahora centrarse en ti. Te vas a ir a una iglesia, te sientas, rezas, encuéntrate con el Señor, habla con Él, ¿vale? Yo me encargaré de todo lo demás y ya me contarás tu experiencia, ¿vale? Vale, muchas gracias, padrino. Venga, te quiero. Venga, tranquilo. Mal ahora hizo este la promesa. Ay, que está por el lado. Os he reunido aquí al Consejo una copita para contaros lo que me está pasando en estos días. Me están viniendo cooperadores y la verdad que esto me preocupa. Te manchó el pantalón, por cierto. ¿Cómo puede alguien plantearse, un cooperador, si ir a la playa o a la Pascua? ¿Tú lo entiendes? Yo no lo entiendo. ¿Qué hemos estado formando? Hemos insistido en cuidar los tiempos litúrgicos. Y sin embargo aquí cada uno después decide lo que da la gana. La culpa la tenemos nosotros. Bueno, más bien ustedes, el Consejo. No, no apoyan mis decisiones. Y esto me preocupa. ¿Qué dice Agustín? Si van casi todos. Si yo estaba chuncho de ellos, no recuento. No, 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 no. Es que sí, sí, que se debe la Pascua. Eso, eso. Pero cállate la boca. Mirad a vuestras caras. Lo dicen todos. No estáis por la labor de defender el proyecto de vida apostólica. Su artículo lo pone bien claro. Pero hay que ir a la Semana Santa. Tenemos que celebrarla. Los cultos, las procesiones, todo. Y esto hacerlo desde el corazón. No simplemente porque nos lo dice el proyecto de vida apostólica. Ay, Dios. Ahora marcharos. Ir a vuestro centro. Bueno, adiós. Pero no olviden decir que tienen que celebrar todos los cooperadores en la Semana Santa. Ala, venga. Mmm, qué rico. Me gustó el turrón. Gracias. Que tú nunca buscabas. Que estamos haciendo mal. Tienen la culpa de que los cooperadores no crean en la Semana Santa. De que no las celebre. De que prefieran otras cosas. Que estamos haciendo mal. Hola. ¿Y eso qué es ahora? Pasa, pasa. Mira, mira. ¿Y esto? Mira, ¿te gusta? ¿Te gusta para la procesión? Están bonitas, ¿verdad? Bueno, llévatelas a la iglesia y ponlas allí en la maricinadora. ¡Ole, venga, para la parroquia! ¡Ole, venga, para la parroquia! Voy a rezar un rato.